PONSAI La palabra PONSAI significa BLAMTAIN BANDEKA. Este arte oriental surgió en China y luego fue perfeccionado en Japón en el siglo XI. El corazón bombea la sangre con una presión suficiente como para impulsarla a una altura de 9 metros. La rana más grande del mundo es la Goliath de Camerún, África, con el peso y el tamaño de un conejo. Y la más pequeña es la Smintilus limbatus de Cuba, del largo de una uña. El deporte del Karate Do surgió primero como forma de combate en Japón en el siglo XIX. Su nombre significa la senda de las manos vacías. Las personas roncan cuando el aire no fluye bien por las vías respiratorias y esto hace vibrar las partes blandas de la faringe. ¡Suscríbete al canal!